Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft para teneros un mod llamado Structure Finder, está para la 1.7.2, funciona con Minecraft 4G y simplemente tenéis que copiar el mod en la carpeta de mods. Este mod es bastante sencillo, pero a la vez bastante interesante para seguramente muchísimos de vosotros, así que, dicho esto, vamos a ver el mod. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es pasar por estas puertas que las manivelas están bien puestas, bueno, por dentro sí, pero por fuera son preciosas. No, hablando en serio, necesitaremos hacer un crafteo, no es fácil, pero tampoco es difícil. Necesitaremos un compás, 4 ojos de Ender y Mossy Cobblestone. Básicamente colocaremos los ojos de Ender de esta manera, colocaremos en las esquinas la Mossy Cobblestone y colocaremos el compás en medio. Y conseguiremos nuestro Structure Finder. Como sabéis, actualmente, para encontrar las fortalezas tenemos que tirar un ojo, en este caso no sé por qué va hacia allí, si normalmente, bueno, antes era hacia allí. Bueno, da igual, la cuestión es que, como sabéis, que para encontrar las estructuras de Lens necesitamos ir tirando estas mierdecillas hasta encontrarlo, ¿vale? Como sabéis, eso puede generar que necesitemos varias porque se pueden llegar a romper. Aparte que cuando llegamos necesitamos algunas para poder completar el circuito. Aparte también, como veis aquí, en este caso hay mar, pero, 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 tenemos la solución definitiva y es con este mod, ¿vale? Lo que nos permite el Structure Finder es nos da unas coordenadas de la Stronghold más cercana a ti. De esta manera, con unas simples coordenadas, apretando F3, aunque a mí personalmente no me gusta mucho, podemos llegar más fácilmente. Es una buena solución para la gente que no quiera estar perdiendo el tiempo con los ojos de Ender porque sí que es verdad que es un poco coñazo. Y también en creativo, pues tenemos la solución definitiva, o, bueno, si queréis hacer trampas, también tenemos la solución definitiva. El problema en este mundo, como sabéis, siempre ocurre, esto son, bueno, es generación de mapa nueva, pero la última vez que viajé hasta aquí era diferente, era en otro sitio. Bueno, como estáis viendo, ahí ya está la Stronghold. Vamos a teletransportarnos más abajo, por ejemplo, a 10, ¿vale? No, vale, muy bien. Y a ver si subo, 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 subo. Ah, qué bien, me he equivocado. Y bueno, ya estamos por aquí. Realmente ahora la cosa me tenía que encontrarlo. Lo que ha dado la casualidad que estoy en una rabín. El problema, por ejemplo, de estar en mapas como estos es el que se generan varias Strongholds y da la casualidad que podéis aparecer en una u otra. No estoy seguro, pero creo que la probabilidad era de dos Strongholds por mundo o algo así. No estoy 100% seguro, pero igualmente esta es una putada, como estáis viendo, no hay mucho. Está como todo encerrado, vaya putada. Bueno, como estáis viendo, al habernos acercado bastante, ya nos está marcando otras coordenadas, ¿vale? Bastante más precisas que supongo que nos llevarán ya seguramente a la sala. Esto realmente podemos irlo usando mientras nos vamos acercando para ir concretando más en qué coordenadas estamos. Bueno, me ha traído aquí, hijo de la grandísima puta, ¿vale? No me has ayudado mucho que digamos, pero bueno. En fin, realmente la Structure Finder es una buena alternativa a los ojos de Ender. Realmente no te marca exactamente las coordenadas que tienes que ir, pero sí que te va ayudando bastante más y te hace la cosa más fácil, ya que, como sabéis, con los ojos de Ender, pues estar tirando todo el rato llega a ser un poco pesado. Encima te has de esperar a que reaccione, que si se rompe, que si no se rompe, pero en fin. Así que lo dicho, chicos. Espero que os haya gustado. Le podéis dar a me gusta y a favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.